Buenas tardes y bienvenidos a la Mesa Gastronómica de Periodista Digital. Hoy haremos parada y fonda en la cocina de tierra adentro, la de Segovia, concretamente en una cocina ducal, en la compañía del líder de la restauración local, nuestro amigo Julián Duque. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí y haber venido especialmente a nuestro espacio gastronómico. Yo sé que tienes mucho, mucho, mucho trabajo y que has hecho un hueco en tu agenda. Pero venir aquí, dar un paseo aquí a la ciudad, visitar restaurante, visitar... Tomar un champán. Tomando champán. Visitar restaurante, visitar mercados, que es muy importante. Ah, ¿dónde fuiste? Estamos en varios mercados, Mercado de la Paz. Ah, pues fíjate. También está habiendo alguna pescadería, aunque hay poco pesca en general hoy. Pero siempre es interesante conocer lo que tú vives, conocer los productos y qué materia prima hay en los alrededores y en un restaurante y con otro. Pero bueno, yo creo que lo importante es venir, estar entre amigos, beber, aunque sea champán. Con un color precioso, precioso, tiene que ser más perfecto para este verano caluroso que va a haber, yo creo. Pues es una idea para el nuevo restaurante que acabas de abrir, ¿eh? Yo creo que sí, con un costo de bienvenida, con champán, puede ser muy agradable. Porque siempre hay que tener, hay que tener, cuando una persona va a tu casa, le tienes que agradecer que entre. Decir, hola, muchas gracias, bienvenido. ¿Por qué? Porque simplemente puedes coger 20.000 sitios y va a tu casa. Esa es una diferencia que la hospitalidad castellana, la hospitalidad de la familia Duque, que desde hace muchísimos años nos inculcaron. 118 años, ¿no? ¿Se calculó bien? Sí, en 1895, más o menos 118 años, está la tradición, la tradición de las cocinas segovianas, castellanas, castellanas, leonesas. Y sobre todo la honestidad, ¿qué importa la honestidad en la cocina? ¿Tú vienes con ropa de faena? Sí, yo siempre. Y la historia de tu familia se funda con la de Segovia, en pocas palabras, sacrificio, mucho trabajo y esmercado, cuidado, continuado, no es poco, ¿eh? ¿Cómo seguís todo? Todo empezó en una pequeña taberna, pequeño esón, a los pies del aguducto. Bueno, mi bisabuelo Dionisio Duque empezó allí, luego siguió mi abuelo Julián, luego ya había más establecimientos Julián. Mi abuelo Julián nació en el 1900, murió muy joven, en el 48. Nació con el siglo pasado. Y tuvo una vida, pero muy, muy, muy ajetreada, abrió muchos negocios y luego abrió otro negocio más y luego ya mi padre, mi padre Dionisio, que ha sido un poco la piedra angular. Si esto fue un equipo de fútbol, pues el de Estefano, el de Estefano de Casaduque o el Zidane de Casaduque. Y seguimos, seguimos a las telas, seguimos al camino, al sendero que nos han marcado. Tú eres la cuarta generación, entonces, de toda esta saga legendaria de cocineros que han dado tanto placer a los paladares más gourmets que vienen por esa maravilla que se llama Sigoya. ¿Ves potencial en la quinta generación? La quinta generación está ahí, una niña preciosa de 15 años, que es mi hija, y un chavalote de 21 que está pensando más en los coches y en las chicas. Pero también hace recetas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me parece que en este libro, me parece haber visto alguna receta que era obra de uno de tus retoños. Sí, bueno, está dedicado a uno de ellos. Luego hablaremos de ellos. Mi padre, su nombre era, por desgracia, que tenía mucha vinculación familiar y le gustaba mucho la familia. Entonces fue cuando hizo una receta de sus nietos y una de ellas es lombo de corzo a la luz de la cebolla y luego hablaremos de ellas. Sí. ¿A qué huele tu infancia, Julián? O sea, que mi infancia huele a arroz con leche. ¿Arroz con leche? ¿De mamá? Bueno, efectivamente. Hemos arroz con leche que no se hacía muchas veces, se hacía de vez en cuando. Se llama bien seco, arroz con leche que hacíamos en Castilla. Se llama arroz seco, con mucha canalita por encima. Dice, ¿a qué bien huele hoy? Dice, huele a arroz con leche. Y de platos de cuchara, unas buenas patatas, unas patatas guisadas con costillas. Eso es lo más rico que hay, porque el tema de las legumbres, yo era un poco revoltoso en aquella época y no me comía todo. ¿Qué plato marcarías en tu despacho? Uf, uf, aparte del plato estrella que es el cochinillo o que son las judías. Mira, marcaría una variante. Las judías de la granja, la granja es un pobrecito. Juliones, pesen barcos. Eso es, parece en góndolas. Góndolas, sí. Entonces, la judía que es el de los primeros platos fusión que ha habido de cocina, fusión que ha habido del mundo, la trajeron, la trajimos los españoles de los Andes, la trajimos de Aní, para el Palacio de la Granja, Felipe IV, quiero recordar, sobre todo y posteriores. Sobre todo para el alimento de las bestias, el alimento de los caballos. Y una hambruna que hubo al final del siglo XIX, que era esto, la gente comía judías. Y la judía es una legumbre totalmente que admite muchísimas cosas. Sí, es muy versátil, ¿verdad? Muchísimas. En frío, en seco, perdón, en frío y también en guisadas, sí. Y cuando la típica judía va un chorizo y un cerdo. A mí me encanta la judía, es un producto que hago muchísimas historias sobre ella. Por ejemplo, hay un plato que me encanta, que es la purrosalda. ¿La? La purrosalda, un plato vasco maravilloso. Patata, porro y bacalao, me priva. Entonces, para copiarle, ¿qué hice yo? Pues bueno, judías, bacalao y puerros. Pues lo mezclé, cambié la patata por los judiones. Pero ¿qué he hecho también? Hemos hecho judías con boletus. Judías con rabo de toro. O digo judías, son judíos de la granja. Judíos de la granja con cocochas de bacalao. Entonces, yo lo que sí que marcaría son judías de la granja con cocochas de bacalao. Porque es una mezcla muy agradable, muy agradable. Le quita un poco el mito de las judías, un plato fuerte que te llena el estómago. No, no, no. Por eso yo no marcaría ese plato. Tú combinas los sabores tradicionales con toques de modernidad gastronómicos, según lo que he visto en tu carta, lo que hemos podido probar y lo que acabas de decir. ¿Y cómo se consigue conciliar raíces con creatividad? Yo creo que al final lo que intentas, tenemos allí, bueno, aparte, los cocineros, y la gente de cocina le gusta estar mucho en la cocina, y de hecho estoy en la cocina, dando todo lo que quisiera. Y cuando nos da por pensar, cuando piensas en un plato, miras el carta, dalo vuelta, y haces pruebas. Entonces te das cuenta que es como aquella mujer bonita, que es bonita, y nada que la pongas queda más precioso todavía, si es igual los platos. La mujer bonita es el producto. Piderte en las judías, piderte en un lechazo de Castilla, en un cochinillo, y el vestido que la pones tiene que ser un adorno que realce más la belleza, pero que no la quita importancia, porque aquí lo que importa es el producto. Lo que importa es la materia prima, el sabor de las cosas. Entonces cuando ponemos las cocochas de bacalao, pues hay que resaltar la textura del judío de la granja, hay que resaltar el sabor que tiene, y también la cococha lo que aporta. Pero no que una cosa tape a la otra. Muchos experimentos, dar vueltas y usar la lógica, la lógica. ¿Y cómo reacciona el público más purista ante tus innovaciones? ¿Están aceptadas? Sí, 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 creo que en general el razón... ¿Prueban? Prueban, el razón no se volvieron es muy bueno. Yo creo que el público es buenísimo, porque todo lo que digas, vamos a cambiar, y dices, bueno, a ver qué pasa aquí. Y cuando le explicas un poco de qué va esto, entonces se toman las cosas con mejor humor, y sobre todo tiene que ser protagonistas. Cuando uno se sienta en una mesa a comer, tiene que ser el protagonista de todo. Es un... ¿Ven a esa actúa? Entre el gastrónomo, entre el producto y el cocinador. Un poco llegar a una satisfacción plena, es decir, qué a gusto esto aquí, qué las índices, es decir, cuando un cliente va y te dice, muchas gracias, no, no, gracias a usted por venir, pero gracias a lo más importante que... Tu carta es muy extensa y refleja la larga tradición culinaria de Castilla. ¿Cuáles son los platos preferidos de los comensales, los que más te piden? Como es normal, Segovia está totalmente marcada por un producto. La red de la gastronomía segoviana es el cochinillo. El cochinillo asado, que tiene una marca de calidad, tiene una marca de garantía, y es que viene, todo el mundo viene con un cerdito aquí pintado para comer el cochinillo. Pero también eso es bueno, porque ya tenemos ganado el segundo plato, que tenemos que ganarnos el primero. El primero es que da, el primero da para la imaginación del cocinero, para la imaginación de la persona que asesora toda la casa, desde en época de setas, unas setas, unos boletos, unos espárragos trilleros, por ejemplo. Entonces, en la mayoría de las personas, lo que les gusta es el cochinillo, y el primero en el plato te lo dijeron elegir a ti. Ponos algo de picar, que no sea mucho, pero el segundo te lo dijeron el cochinillo. Fíjate las ensaladas. Estamos en verano y hay que tomar ensaladas, ¿no? Entonces las ensaladas tienen un juego impresionante, impresionante, y la gente lo que quiere al final es eso. Mucha variación, ¿eh? Eso es. Conservando también el sabor local. En los principios, los principios. Es lo que viene. Yo no soy ferranadería, ojalá fuera. Ferranadería ha habido uno. Igual que los Beatles. Ah, es único, ¿eh? Igual que los Beatles, Betoven, Goya, ha habido uno nada más. El molde se rompió ahí. Ahí está. Ciertos platos incorporan juegos de luces, ¿y a quién? ¿A quién ocurrió esta luminosa idea? Porque es sorprendente, muy simpático. Te estás hablando de los lomos de corzo a luz de la cebolla, que ese plato le creo, le dedicó a mi padre, a su primer nieto, nieto varón. Sí, lo he visto en el mundo. A mi hijo Julián, Julián Duque, Julián pequeño. Entonces, pues se le ocurrió una cáscara de cebolla, una cebollita con una vela adentro. Porque era un poco la luz, es una simbología de esperanza, siempre. De esperanza por algo nuevo que va a venir. Entonces era un primer nieto, un niño. Una metáfora, ¿eh? Entonces, claro, muy metafórico. De que todo fuera para adelante y para bien. Plato sabroso a precios razonables, de gran calidad y excepcional materia prima. ¿De dónde proceden los manjares que cocinas? Entonces, ¿tienes una red, perdón, de proveedores artesanos especializados? En una época pensábamos haber creado una granja de cochinillos, lo hemos pensado, o tener una huerta. Pero yo creo que hay que diversificar en el concepto que más vale tener dos... De llamar a dos señores que tienen dos granjas de cochinillos, y digo, mira, quiero los cochinillos así, así, así. Y tú me los suministras. Me gustan tus tomates, tú me los suministras. Un poco diversificar y cada uno sea componente de esta gran familia que es el grupo Julián Duque, que llamamos, pero el grupo nos gusta. Sí, es una marca, sí, es un serio. Exacto, los que seamos todos, todos. Desde el hortelano hasta el que te trae un nombre dado por el campo. Tengo varios, ahora que no soy nadie, tengo varios jubilados que se dedican a recorrer la sierra. Y fíjate que tuve boletos en el mes de mayo, que no había boletos. Es un milagro. Todo lo que importa es eso, crear, al final, una sinergia, al final que todo el mundo esté compinchado, que se dice, unos con otros estemos todos compinchados, para que un proyecto que ha nacido con muchas ganas sean todos los culpables del proyecto, pero todos, no uno solo. Es una cadena eso, ¿no? Es una cadena. El pan y los postres que propones en tus restaurantes son de calidad óptima. ¿Son caseros o también tienes tus proveedores particulares? Mira, el pan no lo hacemos allí, no es casero, pero esas hogacitas son divertidas que tenemos. Eso pues hemos cogido un panadero y yo quiero hacer esto, porque allí en Castilla y León también, por cierto, es típico el pan caldeal, un grandote, con las hogacitas, las espinas. Entonces, mira, esto es muy grande. A mí uno pequeñito de ración. Y luego hemos hecho unos chiquitín, chiquitín de tapa. Sí, exactamente, para cómo abrir boca es delicioso, además de muy lúdico, muy simpático. Entonces, pues buscas a un panadero y me quiero, hazme, prepárame esto y hazme esto. Los postres sí que son caseros. El ponche es una delicia, el chocolate, que bien lo trabajas. Y luego también el mousse, el mousse de tres chocolates. Sí, 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 eso es. Sabes que tiene un sello especial. Ese mi padre ya falleció y entonces se le dice, yo se le organizé y se le dice a mi hija, Isabel. Una de tus especialidades son las setas. También vienen, supongo, de todas, de la sierra de Guadarrama, de todo lo que abraza Segovia. Exacto, tenemos una zona maravillosa, Segovia es la... Estamos ahora al pie de la sierra de Guadarrama, justo al pie, empieza toda la meseta. Desde la finca verás que se ve a tu espalda el macizo central, que llamábamos antes, y de frente es una inmensa meseta, porque no vemos más, pero veríamos casi, casi... El mar de Castilla. Llegando, llegando casi, casi a Ponferrada, fíjate tú. El mar dorado de Castilla. Sí, señor. Que tanto gustó a Antonio Machado, cuya estatua está en la plaza mayor. Es más, debe contar, en Segovia estuvo Antonio Machado. Claro, porque fue profesor ahí, en su casa. Fue profesor de Antés, en el instituto. Y queda la única casa donde vivía Antonio Machado, la de Segovia. Todas han desaparecido. Antonio Machado, que escribió varios versos de Luz de Campos de Castilla, un poco el sentimiento ese derrotista, que decía que tenía Machado un sentimiento muy nacionalista, pero yo creo que Machado era un hombre encantador, y le gustaba muchísimo, muchísimo. Segovia mucho, los Campos de Castilla, que voy a contar, y luego marchó allí y marchó a Soria, posteriormente. ¿La cocina es arte, Julián? La cocina es el arte por excelencia. Soy chauvinista, lo siento. No, no, no lo sientes. La cocina sin comer, sin comer, ni beber, sin comer aún son buenas lentejas, aún sea un buen bocadillo de chorizo, me da igual. No puedes hacer ningún otro arte. Tienes que estar... La mente se la alimenta con un estómago lleno. Dicen que el hambre agudiza el ingenio. No son mentiras. Y no hay más grande amor que el amor a la comida, ¿no? ¿Te parece? No lo dije yo, es George Bernard Shaw que dijo eso. Es un arte de número uno, porque tienes que coger unos productos que inclusive, fíjate en los garbanzos, ahí tirados, en un sitio, tienes que ponerles en remojo. Luego tenemos que darse un esbor. Luego se te ocurre, por ejemplo, con un poquito bacalado desalado, salteas un poquito, lo echar dentro, un huesito de jamón. Y luego dentro del arte hay cuadros cubistas y cuadros realistas. El cubismo es la nueva cocina, ¿sabe? Todo igual cambiando las formas. Y el arte realista, el que está siempre, cuando ya el otro, es lo que vemos. Entonces, por eso es el primer arte, el sonido de los platos. Cuando partimos en casa con un plato, yo digo, escuchan. Cuando se unple, el plato entra. Sí. Porque es que nos queda rompiendo la corteza. Eso hay que escucharlo y eso hay que vivirlo. Y usamos los cinco sentidos. Para comer están los cinco sentidos. Memoria sensorial, exactamente. Encima de la mesa. Y es muy importante. Eso es una faceta muy importante. Y el plato es el lienzo. El lienzo blanco donde uno crea. Genial, veo que te gusta el mundo de la cocina. Eso está bien. Sí, hay gente que come para vivir. Yo vivo para comer esas cosas. ¿Cómo definiría la cocina de tu marca? Es una cocina de producto. Una cocina en que lo que prima no son las técnicas culinarias, aunque técnicas culinarias para asar y técnicas para hacer algún plato en particular, pero lo que más prima flutamente es el producto. Que sean cochinillos de verdad, que sean lechazos de verdad, que sean las judías de verdad, que todo que pongas encima de la mesa tenga una honestidad a prueba de bombas, que se dice. Si es una cocina de producto, que una persona se acuerda de las lentejas que comían cuando era pequeño, y decía, esto sí que es lo que a mí me gusta, esto sí que es lo que vale. Justamente, iba a hablarte de las características que reúnen tus platos. Para mí, autenticidad, refinamiento y suculencia. Y quisiera señalar las extraordinarias y emocionantes croquetas, que están incentivadas por un aporte de setas, de gambas y otros ingredientes. Y hay un culpable aquí. Este culpable, vamos a hablar de él, porque hay que rendirle homenaje. Se llama Sergio, ¿no? Exacto, Sergio es el... Buenas tardes, Sergio. Muy buenas. Es el de los cocineros que hay allí, el jefe de cocina se llama José María Martín, y el cociner que está destacado en un restaurante nuestro de la Plaza Mayor, se llama Sergio, que es un chico joven que ha viajado mucho, es segoviano, pero ha viajado mucho, y domina muy bien las técnicas, pero sobre todo también tiene absoluta lealtad a los principios básicos de la cocina castellano-leonesa, que es lo que le falta muchas veces. Pues le agradecemos porque, como dices, es muy joven, pero eso no es obvio para que sea tan valioso. Eso es. Y le agradecemos justamente por eso. Tienes una actitud muy cercana y cariñosa con el público. ¿Es exacto que tú prefieres que te llamen tabernero en lugar de restaurador? Sí, 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 porque el tabernero es más cercano. Es más cercano, ¿eh? Tabernero es muy español. El tabernero es esa persona que sabe de todo un poco. Sí. Y es el empresario de hostelería que sabe un poquito de cocina, que sabe cómo manejar un plato, que sabe un poquito de vino, un poquito de hostelería, que luego digas tus profesionales que te están complementando o ayudando en tu labor del día a día. Pero por eso es un poco la labor, la labor importantísima detrás de una casa, porque la hostelería es un negocio, porque es un negocio, creamos o no, pero de alma. Todos los llaman negocios de alma. Tiene que haber un alma detrás, unas ganas detrás que marquen la diferencia entre una cocina y otra, entre una casa u otra. Y lo que importa sobre todo es, porque nosotros en el fondo, ¿sabes lo que vendemos? Felicidad. Sueño. Sois fabricantes de sabores, ¿eh? Yo te veo así. ¿Cómo se cocina la crisis para dar vuelta a la tortina? Oh, es muy divertida. Con un par de huevos. Perdón, con un par de huevos. Muy bien, huevos de coral, ¿no? Estamos hablando de huevos de coral. Por favor, de cocina, claro. Bueno, yo creo que esta situación que está viviendo Europa en general y España en particular nos ha hecho reconsiderar muchas cosas, nos ha hecho dar un giro de tuerca a menús más realistas, a comidas más auténticas y un poco dejar la parte lo visionario. Lo que hay que hacer, insisto, la honestidad, la seriedad, el producto, y entre todos luchar para que no bajemos el listón. Esto me preocupa muchísimo. En estos tiempos en que vivimos se está bajando desde el listón. Das una vuelta por ahí, te dicen, no, no, es que no vale. Un producto tiene que ser siempre el bueno o el maravilloso, el genial. No podemos bajar el listón de los productos, porque si no, no llegamos a lo que queremos. Pero por eso mismo, de esta vamos a salir, porque el pueblo español... Hombre, es un gran país, yo había salido de cosas muy, muy fuertes. Pero yo estoy convencido que en el mundo de la hostelería va a triunfar o estará triunfando aquel que está basándose absolutamente en la verdad de los productos, o en la verdad de las técnicas, o hago una cocina con cariño, esmerada y con ganas de satisfacer siempre. Pasamos a la barra para abrir boca. ¿Qué propones? Bueno, allí en nuestro espacio de la Plaza Mayor, es una barra muy divertida. Y más en suelo es muy típico el chateo. Hay un bar de chatitos, te dan una cañita, te dan un viní, te dan un pinche y todo, fíjate tú. ¿El chateo o de chachara? De chachara, de chatitos. Entonces, lo que está haciendo es que se movían muchos eso, hemos inventado una tapita, que es una hogacita de pavo, dentro depende, chorizo, un día tenemos chorizo, otro día metemos un poquito de pimiento con lomo, depende sobre todo, porque si bebemos y no comemos, podemos acabar rodando, ¿no? Creo que es conveniente beber un poquito de comer. Y varía también con la estación, supongo, ¿no? Adaptáis un poquito las tapas al momento estacional. Sí, y sobre todo, efectivamente, y la bebida va a cambiar. Y ahora en verano hay que aumentar champán. En verano hay champán fríos, muy fríos, una copita de champán. Es complicado, en Castilla... Sí, pero tenéis una ciudad que es muy turística y cosmopolita, con lo cual yo creo que puede funcionar, siempre y cuando sea un precio correcto. Exacto. Porque si se suben a la chepa, pues se acabó, ¿no? Es... Como todo. Es de las cosas que, como se ha cocinado esta crisis, se ha cocinado también poniendo precios correctos. Sí. Y el champán es un... Quiero contar, no lo estoy viendo entera, como sigue así, no sé qué va a pasar. Pero bueno, entonces, puede ser lo que tú dices, un poquito la moderación. La moderación, y luego sigues avanzando en el año. Luego tienes un vino, fíjate, que me encanta últimamente, son los vinos blancos. Sí, y tienes una variedad de unos excelentes vinos, especialmente el vino de bastoncillos, que es una novedad, ¿no? Sí, en vinos, en vinos, un segundito que acabo con blanco, decirte que Segovia está dentro de Rueda, Rueda Duva Verdejo, las uvas más ricas que hay en toda España de vinos blancos, es afrutado, muy rico. Y bello color. Sí, bello color. Y al principio del mes de febrero, que salen todos los blancos, tiene un gramo impresionante. Yo te nombraría dos, R. de Herrero, que está hecho en Segovia, y Tomás Postigo Blanco, que es un vino de rueda, tiene una maceración en barrica de dos o tres meses. Lo metemos en tintos. En tintos tenemos una carta muy amplia de vinos, porque yo soy borracho conocido, de un alcohólico anónimo, y me gusta el vino, ¿no? Entonces, vino, como es lógico, de todas las denominaciones de origen de Castilla y León, algunas de las más importantes de España. Y ahí te hace referencia a dos, principalmente. Al dominio de Vasconcillos, que es el vino de la casa nuestra, es un vino hecho en Gumiel Dizam, que está cerquita de la Anda del Duero, con uva tinta, con uva típica nuestra de La Ribera, tiene el de Robles, tiene seis meses de Robles, es una bodega que está asesorada por Tomás Postigo, y es un vino muy agradable. Recuerdo todavía los vinos un poquito bravillos de la zona nuestra, que para achatallar es impresionante, y también para comer, se comen muy bien los asados. Yo esto de los vinos, que tengo que referenciar aquí, en parte, porque es un gran etnólogo, un gran amigo mío, que se gobierna, es Tomás Postigo. Tomás Postigo labora su propio vino también, que se llama Tomás Postigo, tanto en tinto como en blanco, son vinos muy ricos, pero muy ricos. Son vinos que tienes que decantarles, si puede ser, yo creo que media hora antes, para que vayan soltando, se vayan abriendo, porque un vino es como cuando quieres conquistar a una mujer, tú vas y te sientas, con el vino me refiero. Entonces, tienes que ver la botella, abrirla, hablarla. A ver lo que sale de esta metáfora. Ahí, entonces, es eso, es ablandar el corazón del vino, es saborear el vino. O de la mujer, sí. Una mujer no puede ser en plan borde, en plan, es que es el simpático, agradable, cortés, con el vino igual. Hay que dejar tiempo al tiempo. Por eso el vino es incomparable, siempre lo comparo mucho, en general la gastronomía a las mujeres por eso mismo. Porque con una mujer, igual que con un buen plato, con un plato de comida, es la persona más agradecida del mundo. Pero como tradiciones, un plato a una mujer, te levantas, que no hago todo el equipo. Pero bueno, son similes que tenemos allí. Y para acabar, para acabar los vinos, vamos a hablar de unos vinos que no están de moda, que son los rosados. Y a ti a mí me gustan tanto, hija. Es que en la región de donde soy oriunda, en el sur de Francia, el rosado es una tradición, es que es algo de muy normal. Pues fíjate, en mi zona hay rosados de ribera. Pero en España no, no sé por qué, son buenos. No tienen tirón, no tienen tradición de eso. No, y fíjate que hay una bodega, toda la zona de Cigales, en Valladolid, hace rosados muy agradables. Y hay una bodega en el Somontano, que hace unos rosados maravillosos. Entonces, yo creo que hay que dar una oportunidad a rosados. Miren que está ni blanco, ni tinto, ni tiene color, se decía en los ojos, la Asunción. Esa es una jota, se gobierna. Entonces, yo creo que es importantísimo el tener el vino, la comida, una buena compañía, que es lo fundamental para que todo salga bien. Tienes varios negocios que están agrupados bajo el lema del grupo Julián Duque, y cada uno tiene su especificidad. Nos hablaré, por ejemplo, de la finca del Duque, que hemos visitado, y es una maravilla. Es muy bonito. Piensa que está en Sotosalvos. Sotosalvos es una iglesia románica preciosa. Como todo románico, castellano, romántico, pequeñito, con esos arcos tan preciosos, que tienen su piedad labrada. Y los colores también. Los colores. Y su piedad labrada totalmente. Allí en la finca tenemos, hay tres establecimientos, que es el horno de asad, el horno de asad de la Sierra Segoviana, con su horno de leña, con sus humeantes brasas, oliendo a lechazo, oliendo a cochinillo. Oliendo a buena vida. A comida. A comida. A comida. Buen llantar. Y la paz y la tranquilidad. Sí, sí, sí. Es curioso que uno que es de una población pequeñita, como en Segovia, si te descuidas, estás en el campo ya, y no hace falta irte muy lejos. ¿Cómo os agradece ir por allí? Luego, al lado tenemos... Perdón, un inciso, está más... No sé, tengo la impresión que ahí está más dedicado a las bodas, que es un marco excepcional para celebrar los banquetes de boda, lo que se llama BBC, las bodas, bautizos, y no me acuerdo. Y comuniones, comuniones. Es un espacio muy grande, tiene el horno de alzar, luego en el centro tiene un pajar muy grande, que ahí es donde están haciendo las celebraciones. Precioso. Chimenea. Chimenea, eso es precioso, sobre todo entre abril a octubre, noviembre. Los colores. Más agujo que tiene. Y el olor al campo que debe haber ahí. Eso es. Y luego, y luego, primeramente, los horno de alzar, funciona bastante mejor en otoño e invierno. Y luego tiene la casona de Duque, que la casona es un hotel rural, pequeñito, de doce habitaciones nada más, doce habitaciones. Y eso te invita, sobre todo, al descanso. Al descanso. A desconectar. A desconectar. Tú solo, por un lado, toda la sierra, todo el marido central, y por el otro lado, vemos toda la meseta castellana, y encima, encima de ti todas las estrellas. Todas las estrellas que tenemos, que cuando no hay luna, son preciosas. Tienes a Venus al lado siempre. Venus la ves perfectamente siempre. Es uno de los planetas que más me gustan a mí. No me digas. Venus, de verdad. Hay su luz increíble. No me digas. Venus. Venus. Es un planeta precioso. Y luego, toda la constelación de estrellas. ¿Por qué? Porque la noche te invita a meditar, a pensar, y en una noche, ahora, estas épocas tan maravillosas que hay, en agosto, en las lágrimas de San Lorenzo, en el 10 de agosto. Mira arriba, todas las estrellas, y cosas más bonitas. Una copa en la mano, un bintón y un whisky dick, que el whisky dick está hecho en Segovia. Sí, exactamente. Entonces, por eso, es el complemento perfecto. Estás en la finca, cenas, vas al hotel, descansas, te relajas, que lo que importa es coger el coche. Al día siguiente, es otra. A pocos kilómetros de la capital. Muy poquito. Está a 20 kilómetros. Sí, sí, sí. El Palacio de la Floresta también es... El Palacio de la Floresta es un sitio muy bonito. El Palacio de la Floresta es el típico palacio del siglo XVI segoviano, con un patio de columnas de granito de una sola pieza. Yo es que, como digo, soy el padre de la novia, ¿qué voy a decir yo? Es muy agradable, sobre todo es un patio, yo le llamo multifuncional, porque está en la zona administrativa de Segovia, la del Palacio de Justicia, la de la Diputación, de los organismos oficiales, por la mañana tiene un montón de desayunos, de gente corriendo para allá, para acá. Luego a diario tenemos un menú, un diario de trabajo, aunque soy chiquitina, pues comes y sigues trabajando. Y luego a tarde se cambia el telón, cambia el telón, porque tenemos en la taberna tostas, tapas, tal, Eso es tu ambiente, el ambiente inocturno. Va cambiando por horas, es curiosísimo, va cambiando por horas. Y luego ya por la noche igual, un espacio tranquilo para un relajadamente un chintón y fumarte un puro, estar un poco allí también, con música bajita, que es lo que importa. Son ambientes muy, pero muy, muy, muy relajantes. Y tienes el horno del Duque también, que está en la plaza, en el rincón, cerca del diálogo. El doctorante nuestro, Julián Duque, que es el buque insignia, el buque insignia, la esquinita de la plaza, pues eso es un poco ya, insisto, el buque insignia, donde los gastrónomos segovianos van a ir a degustar, pues oye, como ellos son, como todos somos, dame un plato de esto, de lo otro, y sobre todo, insisto, no defraudar, y ser una mezcla de todo, una mezcla de todo, entre... Honestidad, ¿eh? Honestidad, sobre todo, ser serio, trabajar, y esfuérzate que seguro que el camino al final lo logras. ¿Qué te da más satisfacción en tu profesión? A mí, es que verse a un cliente contento. Con sonrisa, ¿no? Muchísimas gracias y con la sonrisa, es decir, trabajo hecho. Y cerrar, acabar el día, decir, bueno, un día menos, un día menos. Y a ti saber que al día siguiente te toca un día nuevo. Pero es que lo divertido de esto, es que cada día se abre el telón. Somos unos actores que al día levantamos el telón. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora tenemos que trabajar y cada cliente que va es un descubrimiento nuevo que va a hacer él y que vamos a hacer nosotros con él. ¿Qué productos de la despensa segovia elevarías al apoyo de la alta cocina mundial? Elevaría a muchos, aparte del cochinillo, o bien he dicho, es el más conocido, fíjate tú, en los jurdiones también. Elevaría, fíjate, todo el chorizo, chorizo de Cantimpalos, que se usa mucho ese nombre por ahí, pero no es el auténtico, un pueblo de Cantimpalos en un pueblecito al lado de Segovia, que es una industria chacinera muy importante. Y entonces ya te digo que todo el tema del chorizo es muy agradable, las morcillas, las morcillas no esas, son morcillas de arroz, cebolla y sangre. Son menos compactas, son menos pesadas que las morcillas, por ejemplo, lo de Burgos, que tienen muchísimo arroz, tienen muy poquitos, son muy ricas. Diferentes a las de León, que son un poco picantes, ¿a que sí? Están buenísimas, las de León están buenas y me encantan. Las morcillas, las morcillas. En la época del pueblo son muy ricos. Los espárragos también, los blancos, los pericos, también llamados. Pero el problema es que hay un rey sol, hay un sol que eclipsa otros productos, que es el cochinillo. El cochinillo está eclipsando otros productos maravillosos. Pero vamos, yo creo que Segovia se merece más de una visita. Es que vamos mucho. Eso es importante. Porque hay la granja al lado, hay toda una serie de sitios que encierran tanta historia y sobre todo mucha belleza. Que el otro día estoy con una amiga mía paseando por la granja, por los jardines de la granja hace años que lo hacía. Y de verdad me reencontré. Me reencontrabas. Es una belleza impresionante porque está todo que es el lago de arriba donde se alimentan de agua las fuentes. Las fuentes. Está lleno, hasta arriba porque acaba el desgele. Estamos en julio y todavía hay poquito de nieve en la sierra, cosa rara. Sí, sí, la vimos. Ha seguido funcionando y muy bonito. Y yo como quedaba mirando y decía, digo, joder, la cantidad de verdes que hay en la naturaleza. La cantidad de tonos verdes. Es increíble. Un degradé. No te lo puedes creer la cantidad de tonos, la tonalidad de verdes que hay. Había dos o tres, no dos o tres, dos o tres docenas. Es horroroso esos tonos verdes. Y en otoño la granja es de fábrica. Y bajo la nieve, no te digo, es una cosa. Es único, ¿eh? Yo presumo, cuando ahí me dicen, ¿y a ti qué, de Segovia, qué frío, calor, frío, calor, ¿no estás harto? Digo, no. Me gusta vivir las cuatro estaciones del año y ahí las tenemos. Es un mágico. Allí las tenemos. Eso está por el abriguito, está por el jersencito, eso de ir quitarte ropa porque hace calor. Entonces, lo que me gusta cuando vas, fíjate, yo voy a un segundo de cocina por ahí, fuera de casa, y voy mucho a Telerice, a Corte Inglés, en recuerdo Telerice, llevando muchos años en noviembre. Y allí, a las tres de la mañana vas a en bancar de camisa, saliendo de una discoteca, que hay una cultura de los pubs y cosas de esas. Entonces, vas y me ves el telómetro. 18 grados. Digo, joder, a las dos de la mañana y 18 grados. En mi pueblo está un motor de frío, seguramente. Pero me dicen, ¿qué te parece? Digo, yo me aburriría. Yo un clima constante de 22 grados no me aburriría. Y me gustan Necesitas más contrastes, Me gustan los choques, los choques de temperatura, el frío, el calor, eso es lo que me gusta de eso. Tú eres un gran viajero y ¿qué has aprendido culinariamente hablando de tus periples cosmopolitas? Lo que aprendes, el viajar te hace ver que no eres original ni eres único. Que como tú hay 300, 1.333 y ves un montón de productos a veces parecidos al tuyo y a veces los cocinan parecidos a ti. Entonces, tienes que buscar, yo me gusta mucho hablar con la gente que no me parece. No me llegas. Yo pienso que a mil metros de altitud se come igual en España, en Francia que en Afganistán con todo el mismo respeto esa es la palabra. Se come igual. Nos da falta meter calorías al cuerpo para combatir el invierno y en verdad no hace mucho calor. Entonces, te gusta, te gusta ver que todo puede cambiar pero que los productos son muy parecidos que no hay mucho la forma de hacerles. La forma de hacerles cambia bastante. Pero al final lo que te gusta es comprobar eso que al final somos muy parecidos los seres humanos sobre todo los que nos dedicamos a la hostelería, a la cocina. Somos del mundo. Somos del mundo porque al final me acabo metiendo en las cocinas y te vas a conocer y ¡ah! Ven aquí, pase, mira esto, mira lo otro! Entonces, qué cosa más bonita. ¿Sues benefactores de la humanidad bolosa? Yo creo que sí. Son los que hacemos un minuto de placer. Si damos... Efímero, pero inolvidable. Está ahí, efectivamente, la memoria... Hay una discusión entre los filósofos. Uno decía que la memoria era la parte occipital del cerebro que hay un no sé qué y otro estaba sentado. Estáis todos equivocados. La memoria está en el paladar y en el estómago. Tú puedes ver una cosa más preciosa, maravillosa. Una mujer encantadora. Un cuadro genial. Como estés comiendo un vino que esté avinagrado, bebiendo, o comiendo una comida que sepa a rayos, nunca te acordarás de nada. Entonces, es el complemento perfecto. Por eso, la memoria está en el paladar y en el estómago. ¿Te acuerdas aquel día? ¡Uy, qué bien comimos! Sí. O qué rico estaba el vino. O qué rico estaba el champán que yo sigo. Entonces, es lo divertido un poco. Es decir, la memoria nosotros hacemos, somos hedonistas, hacemos que todo el mundo esté a gusto y esté tranquilo y siempre se acordará de lo que he encastado allí. Ahora te voy a preguntar por tu especie favorita. Tengo dos, el clavo y la canela. El olor al clavo me encanta. Me encanta y me encanta. Fíjate que no se usa. Se usa un poco, sobre todo en algunos escabechados, se usa. Y la canela se usa muchísimo en la repostería. Pero el clavo es de los olores que me huele la dentista. La anestesia. Sí, sí, sí. La anestesia, sí, efectivamente. Y de pequeño se compone de una parte, sí. Cuando estábamos constipados en una caña de agua caliente, ponía una rodaja de limón cerrándolo bien y metía clavos. Y aquí encima echaba coñac caliente y lo quemaba para consumir el alcohol. Lo estaba todo bien consumido, se aplastaba todo y no lo daba pequeño. Teníamos 15, 16 años y no lo veíamos todo. Era un broncodilatador, decía, porque el clavo tiene un producto anestesiante muy importante. Y la canela me parece un alimento, vamos, una especie muy rica, muy rica, porque tengo la repostería, la tarta poncha tiene. Muy fragante, sí. Tiene canela y me encanta el aroma que tiene, el maravilloso. ¿Una receta para todos los días? Tenemos varias, bueno, cocherillos para un día, un día, un día en especial. Yo lo que te haría, fíjate, lo que haríamos, cogeríamos un plato hecho al vapor. Tú imagínate un filete, un filete, con el filete se puede hacer, puede quedar muy jugoso. Tú, papel al vall, pero no sale el filete, aceite, pimienta, perdón, pimienta. ¿Como la papillote? Papillote. Papillote, sí. Lo cerramos, lo metemos al horno. Además, esto vigila mucho el ojo cuando se hinche la bolsa. Sí, muy rápido. Con un pescado. Haces una cama de verduritas, una cama de cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, patata, la miradita. Pones igual un poquito de pimienta negra, que está muy rica. Imagínate un trozo, un trozo de salmón o un poquito de lubina. Igual, lo cerramos perfectamente. Con eneldo. Eneldo. Eneldo me parece muy bien. Anet. Demasiado, demasiado. Pero bueno, bien, eneldo también. Al horno quedaría perfecto. Además, yo quiero hacer, una de las ilusiones que tengo que hacer es una comida de ensamblaje. El ensamblaje es coger conservas y introducirlas a la cocina. Y comida para singles, cocina para personas que tienen solos. Y están hartos de tirar de huevos de sándwich, de bocadillos. Entonces, ¿qué puedo hacer un día invitado a un amigo o una amiga para hacerla? A ver, ¿qué le va a hacer? Y ahí sí, este verano, aunque trabajo en verano, así tengo un ratito, donde estoy dando vueltas al tema de intentar hacer ya para invierno un curso de cocina para singles. A Franca y Besoas. Sí, les viene bien. Además, pueden descubrir un gozo. Pero no pasen las patatas guisadas. No. Vamos a darle un giro. Sí. A ver, que vamos a intentar que hacer un menú, abres la nevera y dices, ¡jo! Y si no, el jo lo voy a transformar. Voy a dar un troque especial para que vean qué cosa más rica has hecho. ¿Un sueño? Un sueño, el sueño que tengo siempre en mi cabeza es llegar a muy mayor, pero a muy mayor, pasar por los restaurantes que tienes, mirar, es decir, está todo, todo bien, todo controlado, adiós, me voy a dar un paseo. Y reunirme con compañeros, con colegas, viajar, me encanta viajar. Pero a lo mejor por Segovia, amiguitamente, y si no, fuera de España, es decir, por Segovia, o por Castilla y León, o por España, o por Europa, o por donde fuera, porque siempre aprendes a los importantísimos, viajes importantes. ¿Un deseo? Hombre, que tenemos todos salud, salud, importantísimo tener salud en estos momentos, es muy importante, y que te, y quitarnos la presión, tenemos una presión en este país, por desgracia que existe, un deseo, que de aquí a 100 años tengamos menos presión todos, que vayamos por la calle un poco sonriendo, hombre, que somos un país muy majo, hombre, que somos latinos, mediterráneos, que tenemos demasiado cuadriculado todo, relajarnos. ¿Es el efecto Merkel eso? ¿Merkel? Yo creo que sí. ¿Qué darías de comer a Merkel? Ah, yo la de no, tiene una comida maravillosa, de verdad, pondría la jantada a comer, maravilloso, rico, y que dijera, uff, y decirle, y después de esto, querida Merkel, y después de esto Merkel, nos brindamos un champán, y nos vamos a trabajar, ¿tú qué te crees? ¿Para Angela Merkel? Salud. 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 Gracias.